Se los había contado con nosotros está Esther Leiva, directora del Departamento de Salud Municipal de Limache, y a quien en esta oportunidad tengo el gusto doble de saludar, porque están estrenando, sí, hay que decir, el nuevo mamógrafo móvil de Limache, esperado, ansiado, ya se ha entregado al uso público y que va a venir a resolver a propósito de lo que eh se conmemora este día diecinueve de octubre, es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Esther, gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenas tardes, sí, la verdad estamos muy contentos de de obviamente poder compartir con ustedes la alegría de toda la comuna de Limache, por supuesto comandado por el alcalde Daniel Morales, de este hito tan importante, y que en algunas ocasiones ya tengo el recuerdo que no habíamos habíamos estado ya en una instancia con proyecto que se veía venir, que era tan anhelado, y que hoy día ya es algo concreto, que ya pudimos eh inaugurar y hacerlo público ante la comunidad. Oye, y además señalar que los beneficios de este mamógrafo, lo comentó en algún momento también, bueno, fue parte de la conversación, pero el mismo alcalde, y a propósito de esta bendita y y y que bueno, eh, de esta generosidad de poder compartir este este medio, ¿no es cierto?, que va a venir a detectar, esperamos precozmente, eh, una enfermedad de esta naturaleza con otras comunas, si bien es cierto, el acento, por supuesto, está en Limache, creo que hay que felicitar y agradecer aquello. Sí, la verdad es que eh, yo creo que eso también nace este ánimo de colaboración con las otras comunas, porque el alcalde Daniel Morales, durante muchos años, desde que inició su gestión, eh, vio que el tema del cáncer de mamá era una necesidad muy sentida a las mujeres, y en esa instancia se inició todo lo que fue la gestión local. Perdón, es la primera causa de muerte en nuestro país. Exactamente. Sí. En la mujer. Entonces, desde ese momento se inició todo lo que fue un trabajo con recursos propios municipales, con un convenio con la FAN, se partieron con doscientas mamografías en el año dos mil catorce, pero ya el año dos mil veintidós fueron realizadas quinientas mamografías, eh, con una inversión municipal importante, pero sí todos seguíamos manteniendo listas de espera importantes en relación a poder acceder a este examen tan importante para la detección temprana de lo que es el cáncer de mamá. Perdón, obviamente. Sí, Esther, a propósito de este número de quinientos, ¿cuál es la proyección para, no sé, digo, el próximo año o el dos mil veinticuatro? Es una, es una proyección bastante grande, porque la verdad es que nosotros el año dos mil veintidós hicimos quinientas mamografías. Sí. El año mil veinticuatro esperamos realizar cuatro minutos. Guau. Sí, es un salto importante. Bueno, y estábamos hablando de por qué era importante la colaboración. Sí. Este trabajo que se realizó durante tantos años, eh, nos dimos cuenta que efectivamente, o sea, nosotros en ese tiempo no teníamos ningún espacio centro médico privado ni público que contara con un mamá. Hoy día hay comunes, hoy día nosotros tenemos este tremendo insumo para poder llegar a la comunidad y a nuestros usuarios eh, que lo requieran. Pero sabemos que hay otras comunes que siguen eh, teniendo esta derecha en cuanto al acceso. Comunas de nuestra provincia, pensamos en nuestro vecino ahí tan cercano del Mueve. Villalemana cuenta con un mamógrafo eh, que está dentro de la red pública, eh, Quilpue también tiene eh, un un dispositivo, pero obviamente eh, comunas alejadas, son comunas más grandes, comunas alejadas eh, comunas cercanas a nosotros, por ejemplo, el Mueve, o por qué no pensar en comunas ya más distante, Petorca, Cabildo, sé que la comuna del Quintero ha tenido muchas dificultades para poder eh, realizar su convenio, ejecutar su convenio de resolutividad, o sea, perdón, de imágenes diagnósticas, eh, porque no hay espacio, no da, no dan a pasto los los mamógrafos que hay en la tanto red pública o privada para poder acercar este importante examen a la comunidad, a las mujeres que tanto lo requieren. Por por supuesto, y eh, otro dato interesante de considerar es que es el cuarto de estas características en la región. Sí, y la verdad, la verdad es que eh, el equipo que nosotros tenemos en el camión mamógrafo es un equipo reciente, tecnología de este año, eh, llega ahora en febrero del dos mil veintitrés directamente en Japón, y y tiene una sensibilidad y una imagen digital, eh, que la verdad es que lo lavaba mucho, bueno, nuestra embajadora, si le hago loco que a quien se le otorgó el el este título de embajadora en relación al camión mamógrafo, le sorprendía que fuera un equipo tan moderno, y la verdad es que la inversión que se hizo, buscaba eso, que la resolutividad que tuviese este equipo fuera eh realmente eh buena, de manera de poder poder brindar eh diagnósticos certeros. Qué bueno, qué bueno porque se trata de salvar vidas, vidas de mujeres, de quienes probablemente no tienen de de fácil acceso la posibilidad de de realizarse un examen de esta naturaleza, y felicitamos la gestión, por cierto, siempre del alcalde Daniel Morales, y de ustedes, así es que, adelante, reitero, a salvar vidas. Sí, la verdad es que muchas personas ya postulan el hecho de que el cáncer ha pasado siempre y cuando la detección se ha ido. Es una una enfermedad que nos puede acompañar con muchos años, pero si se detectaba de manera temprana, muchos de los cánceres pueden ser tratados. Y es ahí donde obviamente desde el área de la salud, tanto pública, desde la administración de salud municipal, tenemos que poner a disposición de la comunidad todas las instancias, para justamente no llegar a una etapa que obviamente es mucho más compleja. Todo lo que es salud secundaria está muy saturado. Las listas de espera oncológica son tremendas. Entonces tenemos que trabajar en lo que es prevención. Esther, gracias y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!